Las demandas son el desalojo, la alcaldía nos está amenazando con desalojarnos, porque estos ambientes le pertenecen. Nosotros aquí atendemos a la población alteña. Trabajadores en salud del Centro de Desenferencia Ambulatorio de La Ceja, en la ciudad del Alto, se encuentran en estado de emergencia por el desalojo que ordenó el municipio alteño. Se ha hecho la coordinación, pero no hay respuesta, no sabemos qué hacer. La fecha del desalojo era el 28 de febrero, ya estamos pasando a dos meses. Esto va a dejar la Federación del Alto, se ha habido el consenso entre ellos de reunirse, porque no podían ni reunirse. Pero ahora no hay respuesta, no se sabe qué vamos a hacer si ya llega nuevamente lo del desalojo, porque han llegado con una carta notariada ya para nosotros. Y hasta el momento no hay respuesta ni soluciones. Las autoridades del CEDES no hacen nada, no nos dicen nada. Analizarán mayores medidas de presión en próximos días. Las autoridades cumplieron un paro de 48 horas esta semana. El día de ayer y el día no se ha atendido. Ya la siguiente semana se va a radicalizar si no hay respuestas favorables. Lo que corresponde ahora es el paro de 72 horas si no va a haber respuestas. Si hay respuestas se va a levantar y si no, no. La siguiente semana nos correspondería el paro de 72 horas y luego la huelga de hambre. ATV informa.